El expresidente de Telefónica, César Alierta, ha muerto a los 78 años tras padecer graves problemas de salud. Presidió la operadora española durante casi 16 años, hasta que en 2016, con 71, anunció su renuncia. Telefónica, que es española, de la dirección española, es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo. Durante su etapa en Telefónica, lideró la internacionalización y la digitalización de la tecnológica, además de impulsar la diversificación de la compañía. Su sucesor, José María Álvarez Payete, le ha dedicado unas palabras tras conocer la noticia de su muerte. Alierta era un forofo acérrimo del Real Zaragoza, el club de fútbol de su ciudad natal, además de su máximo accionista. El empresario, posgraduado en Administración de Empresas por la Universidad de Colombia, empezó su andadura en Bancurquijo antes de fundar en 1985 y luego presidir Beta Capital. Con la llegada de José María Aznar al poder, fue nombrado presidente de la entonces empresa pública tabacalera. El expresidente de Telefónica ha vivido una carrera de éxito profesional y disfrutaba de una salud de hierro hasta hace muy pocos años. Tanto es así que en 2020 se recuperó de un infarto que le mantuvo en coma inducido durante un mes. Un episodio cardiorrespiratorio que se repitió el pasado mes de julio y le dejó secuelas de las que esta vez no se ha podido recuperar. Un episodio cardiorrespiratorio que se rech asta en contradictos indiproyables y disfrutaba de este tema. ¿Suscríbete al canal? O 힘 ale